El día es en la luz de la música popular brasileña sobre el universo musical contemporáneo. Y uno de los grandes, Gilberto Gil, nos cuenta que vino a la era. El día es en la luz de la música popular. El día es en la luz de la música popular. El día es en la luz de la música popular. El día es en la luz de la música popular. El día es en la luz de la música popular. El día es en la luz de la música popular. El día es en la luz. El día es en la luz. El día es en la luz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!